Mientras tanto, ansioso por más triunfos legislativos, el presidente Donald Trump planea comenzar el año con una reunión con los líderes del Congreso. Está confirmado que se reunirán el primer fin de semana de enero para poner sobre la mesa lo que será su agenda legislativa, que incluye un plan de infraestructura para mejorar las vías del país y una reforma del sistema de prestaciones sociales que, según el presidente, es abusado por muchos. Juliana Monsalve nos tiene los detalles de lo que se está planeando para este nuevo año. El presidente está ansioso por anotarse más triunfos legislativos el próximo año. En su calendario ya está programada una reunión a principios de enero con los líderes del Congreso. Con ellos pondrá sobre la mesa sus prioridades legislativas que incluyen un plan para mejorar las vías y puentes del país. Uno no puede recortar impuestos y a la vez esperar financiar un gran proyecto de infraestructura. Pero el presidente dice que eso va a crear muchos empleos. Lo que también quiere el mandatario es una reforma del sistema de prestaciones sociales, es decir, de programas como Medicaid, bonos de comida y asistencia de vivienda, subsidios que, dice, mucha gente abusa. Probablemente en la reunión los legisladores también discutan sus prioridades. Les urge en enero aprobar el presupuesto y es posible que los demócratas les den dolores de cabeza queriendo incluir en esa medida una solución para los jóvenes amparados por DACA. El gobierno debe anunciar antes del 9 de enero si va a extender o no el TPS. Tenemos fe que los congresistas van a hacer su trabajo. ¿Confía que les van a dar una protección? Sí, confiamos no en el presidente, sino que en los congresistas. Tanto los legisladores como el presidente regresan a Washington la próxima semana. Desde la Ciudad Capital, Juliana Monsalve, Telemundo.